La noche negra de Milán La noche negra de Milán. El 16 de marzo de 2003, en Milán, en la zona de Tichinese, dos fascistas agredieron y apuñalaron a tres chicos no tan lejos de un bar. Los chicos agredidos son activistas contra el fascismo, es decir, antifascistas, que frecuentaban el centro social de la zona, donde se lucha por los derechos de las personas, contra el racismo y por el derecho a la vivienda. Después de la agresión, David César queda gravemente herido, pero no resiste y muere. Después se adquiere el sobrenombre de Dax. Los carros de la policía y servicios del orden bloquearon la calle y retrasaron la llegada de las ambulancias. Y era demasiado tarde. Mientras lo llevaron al hospital estaba moribundo y al final murió Dax. Algunos compañeros llegan a la emergencia del Hospital San Pablo para saber cómo está y qué le ha pasado. La policía y servicios del orden no quieren que nadie se acerque al hospital. Los compañeros fueron golpeados y maltratados salvajamente dentro y fuera del hospital, haciendo un buen número de heridos, bajo la mirada de los médicos, enfermeras y personal del hospital. Los periódicos hablaron de una pelea entre jóvenes, ocultando el motivo político de la agresión. Inmediatamente a Milán manifestaron más de mil personas contra el fascismo, el racismo y para recordar a Dax. Desde esa fecha y hasta ahora, cada año se organizan eventos y iniciativas para no olvidar lo que pasó y también para ayudar económicamente a su familia y su hija. Por lo ocurrido esa noche, en el hospital San Pablo, los jueces han condenado a dos compañeros a dos años de prisión y una multa de 130.000 euros. Sin embargo, todos los policías fueron absueltos. ¿Qué tal? Alguer a los los estados hicieron la Iguer a la Y a las que estaba en la Másedas después de la 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 Los 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 En su melecimiento, los que hicieron el estipulado en el municipio de San Paolo, para saber cómo se pasó. Los servicios no quieren que los niños se desvanecen de los que se desvanecen y se derrotan con los que se desvanecen de los que se desvanecen. Y se desvanecen, bajo la ayuda de los que se desvanecen. Los que te hablaban de la historia, como se quedan un montón de gente entre los que se desvanecen. Y se desvanecen por el que se desvanecen. Después de los que se desvanecen en el momento en el momento, se desvanecen de las cosas sin la edad de los que se desvanecen. Y se desvanecen de la edad. Y desde eso, se forman una actriz de juicio y de los hombres en la vida de los niños y de los niños. En la edad de estos días, los policías se han cumplido con dos de los 20 años de la ciudad de México. Y de los 21,000 euros. Pero todos los policías se han convertido. La noche de Penal, 16 de marzo de 2003 en el distrito de Tichinési, Two fascists attack and stop three guys next to a bar. The attack guys are anti-fascist activists. They attend to a social center in the neighborhood, fighting for the rights of people, against racism and for the right to housing. After the attack, Alex is seriously injured. Instead, Dax, David Chisar, he dies. The police cars blocked the road to delay the arrival of ambulances, and because of that, they came too late. So, when Dax arrived to the hospital, he was already dying. Some of their companions reached the emergency room of the hospital, San Paolo, to understand what had happened. The police didn't let them to get near to the hospital, and they beat them savagely in the hospital wards. There were a lot of wounded under the eyes of doctors and nurses. The newspapers spoke of a fight between young guys, and they have hidden the political motive of the attack. Immediately after that, in Milan, thousands of people demonstrated against fascism and racism, and also to record of Dax. Since then, every year, he organizes events and initiatives to not forget what happened, and also to help his family financially and his child. For the events of that night, the court sentenced two companions to two years in prison, and the fine of 130.000 euros. Instead, all the policemen were acquitted. La Notte Nera di Milano Il 16 marzo 2003, a Milano, nel quartiere ticinese, due fascisti aggrediscono tre ragazzi, vicino a un bar. I ragazzi aggrediti sono attivisti antifascisti. Frequentano un centro sociale del quartiere. Lottano per i diritti delle persone, contro il razzismo, per il diritto alla casa. Dopo l'aggressione, Alex rimane gravemente ferito. Dax, Davide Cesare, invece, muore. Le macchine della polizia bloccano la strada e ritardano l'arrivo delle ambulanze. Ormai è troppo tardi e quando Dax arriva in ospedale è già in fin di vita. Alcuni loro compagni raggiungono il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per capire cosa è successo. La polizia e i carabinieri non vogliono far avvicinare i ragazzi e li picchiano selvaggiamente nelle corsie dell'ospedale e fuori, facendo molti feriti sotto gli occhi dei medici e degli infermieri. I giornali hanno parlato di una rissa tra giovani e hanno nascosto il motivo politico dell'aggressione. Subito dopo, a Milano, migliaia di persone hanno manifestato contro il fascismo, contro il razzismo, per ricordare Dax. Da allora tutti gli anni vengono organizzate manifestazioni e iniziative per non dimenticare quello che è successo e per aiutare anche economicamente la sua famiglia e la sua bambina. Per i fatti di quella notte i giudici hanno condannato due compagni a due anni di carcere e al pagamento di 130.000 euro. Invece tutti i poliziotti sono stati assolti. Invece tutti i poliziotti sono stati assolti.